Expo Logística 2014 En esta oportunidad, el Hollywood Stage está unido con la revista ML Transport Amigos de Expo Logística 2014, desde ahora son ganadores Tenemos varios premios para nuestros concursos El primero, que pueden ustedes recuperar su foto, la que se tomaron aquí en el backstage, en este escenario La pueden obtener a través de la tarjeta que les hemos regalado Simplemente vayan a la dirección que tenemos aquí al frente de la tarjeta Y ahí encontrarán su fotografía Además de eso, Expo Logística les regala un curso de inglés por 4 meses Y también, si participan en uno de los concursos, participan para ganarse una tabla Ahora, una tabla ¡ great! ¡Nada! Basta laotes Gritad de la tampla Venском Y aquí Y aquí De la bandeja Sol En Si ator Y Comunicación Sign Música Gracias por ver el video.